Y bueno muchachos, antes de todo te invito a que te suscribas y seas parte de esta hermosa y suculenta familia dándole click en el botoncito rojo, activando la campanita muy importante para que te lleguen primicias, eventos y todo sobre Free Fire. Gracias. Y bueno muchachos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta oportunidad videos informativos sobre Free Fire. Como ya sabíamos, esto se confirma, tenemos nueva patente denominada hasta la fecha el Gran Maestro pues teniendo en cuenta que este nombre puede variar. Garena nos escuchó y así es muchachos, ya confirmaron que estarían llegando nuevas patentes. El nombre todavía es un misterio, pero como ya dije al inicio, puede ser el Gran Maestro. Y no sabemos todavía cuántos puntos serán necesarios para alcanzar este nuevo reto. Te vamos a tener más información a la larga de los días. Mantente informado aquí en Mr. Sales Gaming. En estos momentos estás viendo en tus pantallas una imagen de algo similar o cómo estaría llegando para que compruebes este nuevo reto del Gran Maestro. Por ahora tenemos esta imagen, que a lo mejor se puede actualizar alrededor del 25, 26 o 27. Todavía no tenemos una fecha exacta. Ahora solo se está informando de algo visual de esta patente que será un gran reto. Como sabemos, ya se había indicado sobre la nueva patente. Pero ahora no solo es eso, compañerito. Y aquí la exclusiva. También vamos a cambiar el color de platino. Ahora las placas de Free Fire tendrán este color, compañeritos, en su logo. Estás viendo esto en exclusiva en Mr. Sales Gaming. Y ya estás viendo el color de estas nuevas placas de platino. Teniendo en cuenta que está bien épico, señores. En lo personal me ha gustado el color. Y sé que este patente nuevo que supera al maestro, pues debe ser una revolución. Si este nuevo color de placa nos ha gustado mucho, imagínense cómo estaría llegando el Gran Maestro. Pues solamente nos queda esperar día tras día informándote en Mr. Sales Gaming. Y hasta aquí el video informativo. Recuerda dejarme un like, un comentario positivo y comparte con todas tus amistades para que se enteren lo más reciente de Free Fire. Nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao. 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 ¡Gracias!